Pues me encuentro con un escritor súper talentoso, él es Rodolfo Naro y viene a presentar aquí en Moncloa, Coahuila, su libro Cállate Niña de Ediciones B México. ¿Cómo estás Rodolfo? Hola María, ¿qué tal? Hola auditorio, que nos escuchen y nos ven. ¿Qué nos puedes platicar de Cállate Niña? ¿De qué trata? Es una historia de amor de una bailarina clásica y un fotógrafo que se desarrolló en el año 2000 en la Ciudad de México. Es una historia contada a través de los recuerdos de ella, es una historia que escribí como mujer, de cómo las mujeres viven y sienten el amor, el desamor, el abandono, porque la novela comienza a partir del rompimiento de ellos como pareja. Muy bien, Rodolfo, estaba viendo ahorita en tu lectura en Voz Alta, que eres muy bueno en la caligrafía, ¿qué onda con eso? Bueno, trato de escribir bien, tanto en mis libros como a mano también, y es algo que me he esmerado mucho de que se entienda, a pesar de que soy hijo de médico y que si a mi papá no se le entiende nada, tratando de que lo que yo escriba, las dedicatorias que escribo, sí se entiendan. ¿Qué es lo que esperas de la gente en el momento en que ellos lean tu libro? Que se diviertan, que aprendan, que traten de identificarse también con los personajes, que son personajes que puede sentir el lector muy cercanos, y sobre todo que hablen las mujeres y que cuenten su historia. Por eso este juego de palabras de la novela de llamarse Callate Niña, trato de que las mujeres hablen y cuenten su historia. En esta magnífica novela Callate Niña, Rodolfo nos habla de Monclova, un poco de las nubes de Monclova, ¿qué onda? Salen a los hornos de México, sale un poco, dice el personaje masculino de la novela Antonio, que él cree que en Monclova se fabrican las nubes, y así lo menciono en la novela y en mi blog La Columna Chueca. Pues me da un gusto enorme que nos estés acompañando aquí en Monclova, es un honor tener personas tan talentosas como tú, y qué te parece si mandas un saludo a Expresarte de Canal 4. Lean, amigos de Expresarte y traten de ser mejor personas.